Y se vive de una manera muy particular porque estamos recordando la memoria local y un hecho muy sentido en la unión de Madryn y de Malvinas, el madrinazo. Un movimiento del pueblo de Madryn el 10 de septiembre de 1984, que si nos ponemos a pensar, siquiera todavía tenía un año la democracia y nuestro pueblo se moviliza en pos del se sentir constante y que a la fecha tenemos en cuanto a los combatientes y a la causa Malvinas. Y en mi caso particular, desde que estoy en Madryn, es una constante que lo recordamos, pero también como docente y como ciudadana, lo trabajo año a año. En este año, de una manera muy particular, porque ya nos estamos preparando, empezamos hoy mismo a prepararnos para los 40 años del madrinazo. De hecho, yo estoy trabajando actualmente con mis alumnos, un proyecto que estamos haciendo por los 40 años de la democracia, uno de los ejes habla precisamente de eso, de democracia en Madryn y Malvinas. De hecho, lo que hemos hecho, y ya en estos días se va a poner a disposición, es un recurso pedagógico para enviar a 40 escuelas de todo el país. Entiendo que rumbo a los 40 años del madrinazo, la idea es nacionalizar, es decir, compartir recurso pedagógico con todas las escuelas del país para que conozcan este hecho de la ciudadanía madrinense. ¿Cómo se trabaja en las aulas? En las aulas se trabaja de la mejor manera, con el relato, con la fuente oral, que es un elemento sumamente rico que tenemos nosotros, el vecino, el combatiente, aquel que participó. De esa manera, los chicos, a ver, por ejemplo, hacen postcat, es algo que ellos hacen mucho ahora, hacen postcat, hacen pequeñas producciones. Pero vuelvo a esto, la fuente oral y el relato de boca en boca y reconstruir dónde estabas, qué hiciste, si participaste o no, hace que sea un proyecto socioeducativo intergeneracional y eso es lo que a mí más me interesa. Las instituciones, fundamentalmente, son las que trabajan por la memoria y también el cuerpo docente. En vías a los 40 años, donde va a haber actividades, trabajos y propuestas, es importante que sigamos recordando esta fecha, ¿no? Que vamos a mantener la exposición toda la semana para aquellos que no han podido venir el día domingo, así que lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, toda la semana va a estar la exposición abierta. Nosotros lo vivimos y lo recordamos y lo homenajeamos de esta forma, tratando desde nuestra institución de armar una muestra acorde, de poder recordar las expresiones de nuestros vecinos, porque hemos destactado el sonido y las experiencias de quienes participaron, las hemos editado, le hemos dado vida un poco a lo que es la muestra, a las imágenes y la hemos complementado con una documentación única que hay de quienes en aquel momento estuvieron presentes en la movilización y en todo lo que fue aquella patriada, ¿no? Gracias. 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 Gracias.